Hola, hola Raficos, nuevamente Solimar por acá compartiéndoles un nuevo video, esta vez es algo muy diferente, esta vez es para darle una buena noticia a nuestra comunidad Habla Hispana, yo creo que he regresado con las mejores energías y más recargada que nunca, estoy muy feliz pero a la vez asustada, ansiosa por esta responsabilidad que pues nunca me llegué a imaginar tenerla, porque en algún tiempo les manifesté de que no sentía que fuese capaz pero pues me arriesgué, me arriesgué y es que soy socia o partner de Vigor, entonces por primera vez van a tener a una partner Habla Hispana, anteriormente era muy difícil, yo sé que habían personas que eran muy buenas, en mis videos anteriores siempre les dije quiénes se merecían ser partner y pues nada, aquí me aceptaron y pues también les quiero dar un gran agradecimiento a los desarrolladores que depositaron su confianza en mí, nunca lo imaginé pero pues aquí estamos con esto Tengo ya el título como partner, ya me aparecía ahí el título así, o sea, estaba ansiosa de verlo y de tenerlo ahí que ustedes lo miraran Bueno, vamos a hacer un poco historia con este cuento de Vigor, porque como ustedes ya saben esto empezó hace tres años, este proyecto empezó hace en YouTube hace tres años, así que el propósito de esto era abrirle como más caminos y que nuestra comunidad creciera un poco más y que ustedes sintieran que había una persona que los apoyaba, que les contestaba inquietudes, que si venía gente nueva siempre se les estaba contestando siempre con el mejor ánimo de hacerles gameplays, encuestas, chores, ahora con la inteligencia artificial, espero que les haya gustado algunos videos que se han dejado ahí en nuestra página de YouTube, entonces siempre he estado aquí para todos ustedes Son tres años que me hubiese gustado subirles más contenido, pero por falta de tiempo, por falta de algunas responsabilidades no se ha podido pero siempre muy pendiente de esta comunidad Bueno, otra de las cosas que también tuve fue siempre apoyar a otros jugadores no importara la plataforma, si era YouTube, si era Twitch, si era TikTok, siempre estaba ahí, si hablaban inglés, si hablaban ruso, si hablaban chino siempre estaba como escurriñando esos canales y dándole ese apoyo incondicional lo hacía como de la mejor manera, si lo hacía como para que sintieran esas personas que tenían alguien más, no importara si hablara su mismo idioma Ahora con esta nueva responsabilidad, quiero traerles, no sé, como un poquito más de contenido exclusivo porque evidentemente sí lo va a ver, ese es el propósito de ser partner, de que haya material exclusivo para estas personas siempre traerles como los pases de batalla que van a salir en nueva temporada, las nuevas armas, nuevos consumibles y muchas cosas entonces vamos a estar ahí trabajando mancomunadamente con los desarrolladores y por supuesto con todos ustedes también quiero agradecerle a todos y a cada uno por apoyar este canal porque créanme que sin ustedes no hubiese pasado esto por ese like, por ese comentario, por siempre estar ahí durante estos tres años o sea, es muy bonito cuando te dejan ese apoyo y que hoy en día se vean esos frutos bueno, quiero decirles que como estoy yo, partner, soy una preparadora y básicamente los preparadores tienen la misión también de ver algunos errores de los mapas si hay un boot, si hay un... si alguna salida no se encuentra en óptimas condiciones o sea, siempre como mirando los errores del juego para mejorarlos y desde ahí, desde ahí se toma un video, una foto, una coordenada y se le dice a... en este caso a mí mira sol, pasa que acá hay un boot, mira que aquí me quedé atrapado mira que aquí pasa esto, o este consumible no está de la mejor manera o pasa... bueno, X o Y motivo entonces uno, la misión de uno es enviarle eso a los desarrolladores para que ellos puedan arreglar ese tipo de inconvenientes dentro del juego ¿qué más les digo? también vamos a tener otros beneficios muy importantes que yo sé que esto les va a gustar y son los códigos ¿sí? vamos a tener códigos para impulsar algún lobby vamos a ponernos de acuerdo para que ustedes puedan tener este tipo de obsequios entonces va a estar muy buena la interacción de ustedes conmigo que yo espero darla toda darle lo máximo para que pueda crecer la comunidad y para que ustedes también reciban este tipo de beneficios que voy a tener yo para ustedes ¿sí? ¿qué más les digo? la comunicación siempre va a ser directamente conmigo así que no tengo un manager, no tengo nadie o sea, aquí va a ser face to face así no me vean, vamos a tener más directos y pues nada, nada siempre agradeciéndoles siempre muy feliz con todos ustedes y como siempre se los he manifestado gracias por esos comentarios que me alegran cada día gracias por esos likes y pues más adelante les estaré mostrando que hay de nuevo en estos mapas y pues nada, deseándoles la mejor de la suerte a todos ustedes para que aprovechen si aprovechen, aprovechen este tiempo que vamos a estar con vigor a la próxima a la próxima a a ¡Suscríbete!